Y la oficina del Secretario de Desarrollo Urbano, Bruno Albertalli. Gracias, arquitecto, por recibirnos. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Arquitecto, hay un proyecto, me parece que interesante, que están desarrollando ya en estos días, pronto al inicio del verano, digamos, preparándose. Es preparar un gran predio al lado del ferrocarril, cerca del Banco Nación, para instalar ahí como un polo gastronómico, digamos. A ver, ¿qué nos puede comentar? Sí, no es exactamente un polo gastronómico, se trata de un patio de comida de la estación, en donde se ha articulado un espacio para atender la demanda turística y la demanda local, obviamente, en la temporada de baja, que va a estar caracterizado por la presencia de los food trucks, de los llamados food trucks, que son, de momento, varios equipos que están en este momento alrededor de una plaza y en otras localizaciones. Se nos va a concentrar alrededor de una plaza que va a tener comodidades para que la gente se siente y se va a mejorar ese espacio, que hoy es un espacio como de una plaza, pero que no termina de ser una plaza porque no está equipada y tomaría un parte, un pedazo de lo que está destinado a estacionamiento justo enfrente de lo que es el Banco de la Nación. Fue una ubicación estratégica porque es la punta de la diagonal de Buenos Aires, al lado de la Secretaría de Turismo, en las instalaciones que eran de la estación, eso aumenta la calidad del servicio también porque los baños de la estación están siendo modificados y reparados para que puedan atender la demanda sanitaria que planteen. Y es un proyecto que tiene mucho interés para el municipio porque está con este cambio de paradigma que ha planteado la pandemia, una provisión de un generoso espacio abierto en donde se puedan mantener las distancias que requieren las condiciones sanitarias requeridas. Bueno, arquitecto, ese seguramente es uno de los motivos de este proyecto o de este traslado, digamos, pero cuál es el otro motivo, seguramente hay varios, para concentración de los camioncitos de comida y ferias, tal vez. Bueno, el tema de ferias todavía es muy apresurado plantearlo, pero el objetivo de la municipalidad también es poder llegar en algún momento y de una forma acordada con todos los interesados poder disponer de la plaza con el objetivo que tiene que tener una plaza cívica y por lo tanto ver si podemos ofrecer en algún otro lugar y de alguna otra manera también una ubicación para todos los que son feriantes, ya sea artesanos como productores, como micro productores, como micro productores. De manera tal que la plaza vuelva a retomar el carácter cívico que ha tenido a lo largo de toda su historia y de alguna manera empezar a ordenar y estructurar a través del eje que es la calle Buenos Aires, la de Buenos Aires, las mayores ofertas, digamos, es cierto, para todo el sector turístico. Bien, arquitecto, para hacer esto, ¿ustedes tienen que hacer alguna obra en el lugar? ¿Tienen que modificar algo? ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen? Sí, la obra ya está proyectada en realidad y ya está consensuada. La plaza es una plaza que va a tener una ubicación sobre el piso de adoquines de los food trucks. La plaza central donde van a estar las mesas va a estar hecha con pegrigullos. Tiene varias torres de iluminación también para poder dar buena luz en las horas de la noche. Tiene toda una trinchera técnica atrás de los food trucks en donde van a estar canalizados los servicios de cloaca, de agua y de energía eléctrica. ¿Arquitecto, las obras ya están a punto de comenzar? ¿Ya empezamos? Ya empezamos. Ya empezamos. Primero tramitamos con la dirección de ambiente la extracción de algunas especies de árboles dentro de los cuales hay algunas que no representan árboles de valor, digamos, ni como exóticos, ni como nativos, que los vamos a extraer y los nativos que hay los vamos a respetar. Inclusive hay otros que no son tan nativos como el paraíso, que los vamos a respetar porque es un árbol que tiene buen porte, pueda aportar el sombro durante la tarde, ¿cierto? ¿Usted piensa, arquitecto, que para cuándo va a estar culminado? Nosotros no tenemos... Si algo ha caracterizado nuestras gestiones de obras públicas, del área de obras públicas de mi secretaría, es que nosotros vamos haciendo los trabajos y anunciamos cuando están terminados y no anunciamos cuándo vamos a empezar ni generamos expectativas. Obviamente, la lógica indicaría que tendríamos que tener esta instalación previa al comienzo de la apertura de la temporada para todo el mundo que está establecida a nivel nacional para el mes de enero. De manera tal que, si nos acompaña el tiempo y demás circunstancias, pensamos que para esa fecha tendríamos que estar habilitando el patio de comida de la estación. Bien. Arquitecto, cambiando de tema, está comenzando, a ver, eso, digamos, esperemos que vaya aumentando el nivel de los rígues, que eso la gente lo está esperando y el suministro de agua sea más horas diarias. Bueno, usted sabe que en este momento estamos trabajando muy fuertemente en el ámbito de la Emos. Evidentemente hay una cuestión circunstancial que ha sido la sequía, pero hay una cuestión de fondo que es muchos años de desinversión en la empresa que nos han permitido hacer intervenciones de calidad y mucho menos ampliar los servicios. Entonces, estamos con un plan para modificar esa situación. de momento lo que estamos haciendo es tratando de trabajar muy fuertemente en lo que son las dos fuentes, reparando los sistemas de captación, el encauce de gasudido una cuadrilla formada por gente mixta de la municipalidad de la Emos a limpiar el río una tarea que que por mucho tiempo no se había hecho por cual generaba algunos embalses con filtraciones y poca llegada a la toma. Eso se está abriendo, estamos en pleno desarrollo de esa tarea. Y arquitecto, ¿y el sistema de bombeo famoso que hay desde el dique y el cajón hacia parte de algunos barrios? ¿Funciona bien? El sistema es así. Desde el dique y el cajón se bombea a la planta potabilizadora del zapato. Sí. De la planta de potabilizadora del zapato se provee agua a los dos barrios zapatos, zapato norte y zapato tradicional, digamos. Otra parte se bombea a un tanque de reserva que ese tanque de reserva es el tanque grande que se ve de todos lados lo lleva a una subestación o una estación de bombeo que está en Sabatini, en la avenida Sabatini y de ahí se impulsa el agua hasta la toma. Allá se mezcla con el agua purificada por la toma y de ahí por derrame y por gravedad va a todos los otros reservorios. Estamos repasando todo el sistema de bombeo estamos ajustando y trabajando con la gente de la administración provincial de recursos hídricos que es quien tiene jurisdicción sobre el dique para mejorar las condiciones de bombeo y de conducción del agua. Hace unos días hablaba con el intendente Díaz y el consejo de muchas veces de que las familias no solamente tengan su pequeño tanque sino que también un tanque de abastecimiento una cisterna y a veces por la economía no es posible eso, ¿no? Bueno si usted se fija bien hoy un precio aproximado de una cisterna y una bomba para llevar al tanque de reserva cuesta 10.000 pesos una cuota de cable o televisión satelital cuesta 2.000 o sea tampoco es algo inaccesible obviamente podemos tratar de hacer alguna operación en conjunto con los vecinos interesados para poder bajar pero los costos de igual manera ante la faltante agua eso en este momento no sería de mucha utilidad no, no si, si de total utilidad porque el problema que es que y este es el mito que hay que destruir no es que faltó agua agua hubo no en la cantidad necesaria para que tenga la posibilidad de ser impulsada hasta los tanques de reserva pero para llegar a las cisternas si a ver hoy a mi me llegó el resumen de los servicios que hemos prestado en la peor de las crisis y son 63 domicilios 63 domicilios son 250 personas y también el bote tiene 18.000 entonces hay que ponerlo en su justa medida es decir yo creo que es atendible hay que verlo hay que dar las facilidades pero creo que tiene que ser algo muy es algo muy alcanzable es más a nosotros esta situación nos ha la hemos tomado nota para poder ponerla dentro de las modificaciones a las ordenanzas que tenemos y muy posiblemente sea obligación para las obras nuevas tener la cisterna correspondiente sí porque si no no es posible hay muchísimas localidades de Andiolazos y de Manejo y demás que tienen la cisterna para para impulsar el agua arriba obviamente hay una situación de mejoría que hay que producir en las redes y en los sistemas que es algo crónico eso va a requerir un plan a bastante tiempo hay inversiones hay gestiones gestiones orientadas a inversiones que tienen que venir de otra jurisdicción como es la Nación para eventualmente mejorar la toma subsuperficial en el río para ampliar la reserva de potabilización en la planta de la toma para mejorar redes en algunos sectores de la ciudad en algunos barrios que están más críticos forma parte de todo un sistema que por muchos años ha sido desinvertido esta es la pura realidad arquitecto por último y cambiando de tema algo que me quiera mencionar están haciendo algunas horitas en unos barrios simplemente nosotros tenemos como nosotros estamos trabajando en un sistema que podría llamarse de acupuntura urbana es decir tomamos puntos donde se acumulan tensiones que producen problemas y tratamos de mejorarlo hemos mejorado muchísimos espacios públicos para mejorar también la relación de los vecinos las plazas como la del grano como la flore Fuma Rivero 9 de julio Aldabajo la plazoleta de la banda Malvinas es decir estamos trabajando en ese tipo de cosas y estamos trabajando en intersecciones y puntos que son complicados desde el punto de vista vial como ha sido la bajada de Salta la bajada de la Bola de Tierra la bajada de la Muiño hemos rectificado y hemos hecho a nuevo varios badenes en Vélez Alfie en el desvío para Sabatini sobre Sabatini abajo sobre Sabatini arriba para encauzar también un poco el agua y que lo rompa abajo y vamos trabajando tranquilos despacio en la velocidad que nos permiten los recursos que tenemos Arquitecto ahora si por último por ejemplo y preparándose para el verano los espacios públicos en lugar donde la gente disfruta del agua y estoy hablando puntualmente del bañario que la balumba ¿van a empezar con algunas mejoras más que la que han hecho? No, no el bañario venimos con un plan de hace todo el año donde hemos invertido muchísimo y si usted lo visita lo va a encontrar cualitativamente mucho mejor que en años anteriores el bañario ha sido un motivo especial de trabajo sostenido silencioso como es nuestra técnica nosotros nos manejamos en un perfil bajo sin generar demasiadas expectativas pero con realidad por nada muchas gracias a ustedes gracias Gracias.